hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender a cómo dibujar a van de los pecados capitales fácil rápido y sencillo sin más que decir comenzamos el primer paso es hacer un círculo y lo vamos a dividir en cuatro partes añadimos tres líneas horizontales más justo de esta forma nos quedaría en total cuatro líneas y justo en la línea número 2 y 3 vamos a hacer lo que sería la quejada procurando que el lado derecho e izquierdo nos quede igual justo en la línea número 3 haremos estas líneas que nos servirá para la nariz y lo vamos a dividir en la mitad para la boca y la parte de la barbilla una vez finalizado esto vamos a hacer dos líneas verticales más para la posición de los ojos justo en la línea número 1 hacemos la primera ceja y repetimos el mismo proceso al lado contrario para hacer la altura de los ojos vamos a dividir la línea número 1 y 2 en la mitad y nos quedaría el tamaño de los ojos añadimos el tabique y nos quedaría algo así en la línea que hicimos anteriormente vamos a hacer justo en la mitad el ojo no se preocupen si cometen errores ya que al momento de pasar al rapidógrafo vamos a corregir todos estos por eso es recomendable hacer el boceto solo con el peso de lápiz hacemos en el ojo la pupila y un poco del párpado de arriba nos quedaría algo así ahora el próximo paso es hacer las orejas con la línea que hicimos anteriormente para hacer la altura de los ojos vamos a añadir las orejas y añadir los detalles de las mismas añadimos una línea en la parte de arriba para hacer la altura de la frente y nos quedaría algo así redondeamos un poco añadiendo un poco de detalles y repetimos el mismo proceso en el lado contrario una vez hecho esto vamos a añadir los detalles del cabello justo de esta forma añadimos justo en esta parte de aquí un mechón de cabello justo de esta forma para la altura del cabello vamos a medir la distancia del círculo y lo vamos a replicar en la parte de arriba vamos a añadir un semicírculo para hacer todo el límite que tiene los mechones del cabello añadimos justo de esta forma y añadimos también los detalles que tiene el cabello de van una vez finalizado esto vamos a hacer el cuello justo en esta parte de aquí de la línea de la quijada añadimos unos cuantos detalles como la chaqueta y un poco de los hombros añadimos estos detalles que tiene también la parte del cuello y nuestro dibujo quedaría finalizado ahora con un rapidógrafo punta fina vamos a repasar todo nuestro dibujo procurando que el lado derecho como el izquierdo queden simétricos repasamos y corregimos también lo que sería la vestimenta el rostro y el cabello de van añadimos una línea un poco más gruesa en la parte de abajo de los ojos para darle un mejor acabado y recuerda activar la campanita de notificaciones para más vídeos comenta qué personaje también te gustaría ver en un próximo vídeo ahora borramos todo lo que sería el excedente de lápiz y con un lápiz 2h vamos a hacer las sombras suaves de nuestro personaje justo de esta forma sin asentar mucho el lápiz podemos también difuminar un poco ya sea con el dedo con una servilleta o con un cotonete para esparcir bien la sombra ahora y para finalizar con un lápiz 2b asentamos un poco más para hacer las partes más oscuras y darle un mejor aspecto a nuestro dibujo justo de esta forma como por ejemplo debajo del cuello en la nariz en los ojos en los párpados y partes del cabello como toque final un poco de brillo en la pupila y nuestro dibujo quedaría finalizado si el vídeo te gustó dale like comenta y suscríbete activa la campanita de notificaciones para más vídeos como esto y esto sería todo por hoy